Pero si es que acuérdate, El Hombre Invisible, Los Crímenes del Museo de Cera... Un peliculón, tío, un peliculón. Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi... Esos sí que eran grandes actores. ¡Pah! Pero ahora son modelos que lente estos, tío. No tienen alma, Cava. No tienen alma. Tienes razón. Menudos elencos había, ¿eh? En las películas había más estrellas que en el cielo, pero ahora... ¡Pff! Y los guiones, ¿no? ¡Vaya mierda de guiones! Es una de las películas más famosas de los últimos tiempos. La del niño ese que le ha metido un sartenazo que decía... En ocasiones veo tuertos. ¿Perdón? Hombre, esa de Bruce Willis, que tenía... Es que no me acuerdo ni de qué iba, porque no tenía ni pies ni cabeza. Sale un niño ahí que decía... En ocasiones veo tuertos. ¡Tuertos no, Cava! ¡Muertos! En ocasiones veo muertos. ¿Seguro? Ya te digo. Por eso veía a Bruce Willis, que estaba muerto. ¿Estaba muerto? Tío, me parece que no te enteras de nada. ¿Seguro? Que sí. Vaya, ¿tú qué pasa? Que en el cólera es el más que sabe, ¿no? ¡Muertos, Cava! Veía muertos. Tú, si no entiendes una peli, me lo dices y te lo explico, joder. ¿Luis? ¿Qué? ¿Y en tiburón? ¿Por qué explota el tiburón? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras, que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica, de la mano de Javier Cabanillas, para Plaza Radio. Tengo una debilidad. ¡Ay, qué calamidad! Mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan. A ver, pregunta. ¿Cómo se llama la máquina de hacer Antonios? ¡Antonio Machín! ¿Lo pilláis? Lo siento, espero que me perdonéis el chiste, pero es que el calor me hace obrar así. Bueno, si lo he traído a colación, es porque he elegido para abrir esta nueva entrega de más allá, pero no tanto, esta canción del cantante cubano, que es un auténtico rompepistas, y que se titula Tengo una debilidad. Por cierto, ¿os habéis parado alguna vez a escucharla? ¿Sabéis de qué va? Pues sí, de un morfino humano. Y es que el relato sobre el mundo de las drogas siempre ha estado secuestrado por algunos que han preferido un relato sórdido, de marginalidad, en el que simplemente la mala gente o los que no tenían la noción iban cayendo. Pero la realidad es muchísimo más amplia. Y de esto lo sabe muy bien Juan Carlos Usó, que ha escrito libros como Drogas y Cultura de Masas, Nos Matan con Heroína o Spanish Trip. Usó acaba de publicar con el desvelo de ediciones su último trabajo, Drogas, Neutralidad y Presión Mediática, un libro que refleja lo poco que ha cambiado el mundo de la drogaina desde que comenzó la locura de la prohibición. Pero como siempre, mejor que lo cuente él que no que lo cuente yo. Así que, señoras y señores, con ustedes, Juan Carlos Usó. Juan Carlos Usó, un auténtico placer tenerte aquí en Más Allá, pero no tanto. ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad, un poco calorado, pero mal de muchos, Javier. Exacto. Oye, una cosa que me ha encantado, o que me ha sorprendido, lo que me ha encantado viene luego, porque también hay cosas que me han encantado, pero me he liado con el guión. Y hay una cosa que me ha sorprendido de Drogas, Neutralidad y Presión Mediática, que es tu último libro, es que te has centrado en una etapa, que es el comienzo un poco de la prohibición, pero que yo lo habías tocado, sobre todo en Drogas y Cultura de Masas, que había incluso un capítulo de la creación del problema. ¿Por qué te ha impelido ahí? ¿Qué te ha llevado a volver a esa época y a desmenuzarla un poquito más todavía? Pues es que de ese libro, que en realidad fue la tesis doctoral, me quedó una espinita clavada, porque en ese libro, efectivamente, en el capítulo La creación del problema, digamos, de alguna forma, esbocé lo que consideraba y sigo considerando que eran las causas específicas que concurrieron en el caso español para que triunfara el prohibicionismo, que son el espectacular fenómeno del crecimiento urbanístico de la época, la confesionalidad católico-apostólico-romana del Estado imperativo-constitucional y que facilitó la presión de determinados sectores prohibicionistas, y los efectos colaterales de la política de neutralidad observada por el gobierno español durante la Primera Guerra Mundial. Eso ya lo tenía claro en aquel libro que publiqué en el 96. Pero siempre me quedó aquello de decir, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Es decir, porque para que el 1 de marzo de 1918 el gobierno liberal presidió por García Prieto lance aquella primera real orden circular metiéndole mano al tema de las drogas, tenía que haber pasado algo. Entonces me había quedado esa pena, porque por un tema de premura, plazos con la tesis doctoral, no pude acercar la lupa, lo que a mí me hubiera gustado en aquel momento, y eso es una cosa que he ido investigando a lo largo de los años después, y entonces lo he resuelto, digamos, en este libro. Y vaya que se lo has investigado porque hay casi 400 notas a pie de página. Al que le gusten los detalles no va a quedar defraudado. Oye, ¿cómo era la morfinomanía y la cocaínomanía en España a principios del siglo XX? ¿Cómo era el perfil ese de los paleoyonquis? ¿Cómo se consumía? Porque cuando empieza a fraguarse el problema, luego vemos que con el tiempo tampoco es tan distinto de lo que pasó mucho después, ¿no? No, básicamente la diferencia, la marca que hasta 1918 estas drogas, la morfina, la cocaína, la heroína, eran sustancias de venta libre en farmacia, es decir, recibían la misma consideración que cualquier otro fármaco. Y luego a partir de 1918 también se podían comprar en farmacia, lo que pasa es que necesitaba receta facultativa. Es decir, básicamente esta era la diferencia. Por lo demás, las pautas de consumo, bueno, pues venían a ser lo mismo que en la actualidad. Es decir, si quieres, el hecho novedoso es que, claro, y esto se da a lo largo de todo. En el siglo XIX hay un gran desarrollo farmacológico a nivel mundial propiciado por el descubrimiento de nuevos fármacos. En 1805 se descubre la morfina, en 1860 la cocaína, en 1898 la morfina, y también se inventa algo que hoy tenemos totalmente asimilado, pero en aquel momento revolucionario, y es la jeringuilla hipodérmica. Es decir, que implica una nueva vía de administración de los fármacos antes desconocida. Entonces todo esto eclosiona de alguna forma en esos primeros años del siglo XX. La prensa siempre nos ha contado que el tema del consumo de las drogas era sobre todo de clase baja, en general, siempre los ambientes marginales y todo eso, pero no parece que comenzara a ser el problema, no va a juzgar por tu libro. No, bueno, realmente yo creo que estos son... La historia de las drogas está llena de clichés, de estereotipos, y este es uno, uno mucho, uno de los muchos que hay, ¿no? Entonces, si algo ha tenido característico el consumo de drogas, en todas las épocas, es que ha sido tremendamente interclasista, tremendamente interclasista. Porque había incluso, tú sacas ahí noticias de, por ejemplo, de que había en revistas de la época, se anunciaban estuches para morfinómanas, ¿no? Para regalar a la señora o a la querida y se pudiera meter su chute ahí con toda elegancia, ¿no? Ahora eso sorprendería. Sí, bueno, quiero decir, pero igual que había estuches, digamos, para morfinómanas de la alta burguesía, por decirlo de alguna forma, y recojo en este libro varias muertes por sobredosis de aristócratas, pues el lumpenproletariado que circulaba por el barrio chino de Barcelona, pues también consumía drogas. Es decir, no, ya te digo, no es una cosa que podamos adscribir a determinada clase social. Era más bien, y luego, también quiero decir, pensemos que la carta psicoactiva, el abanico que hay de drogas, implica productos de todos los precios. Es decir, porque la heroína, por ejemplo, el gramo de heroína, valía cinco pesetas, pero el de morfina valía tres. Es decir, que ya es casi la mitad. Y luego el éter, que era una cosa muy consumida entre las clases populares a determinados niveles, no en España, pero sí en Inglaterra, en Irlanda y tal, pues costaba céntimos. Es decir, de hecho, el consumo tan bárbaro que hubo de éter, que fue un auténtico problema en el Reino Unido y en Irlanda y tal, es porque era mucho más barato que el alcohol, pero que el alcohol me refiero que la cerveza. Había otras sustancias también, es decir, la cocaína, pues cuatro pesetas, el hachís, una peseta. Había jarabes con heroína, tres pesetas la botella. Había para todos los gustos y todos los bolsillos. Ah, pues muy bien. O sea, que ibas a la farmacia y era como la tienda del camello, prácticamente, ¿no? Bueno, ya te digo, hasta 1918 venta absolutamente libre en farmacias de cualquier producto. Y a partir de 1918 con receta. La primera droga de ahí en 1918 entraríamos en la etapa que podríamos considerar de control o restricción. Y ya la etapa, digamos, plenamente de prohibición, pues es a partir de, podríamos considerar que a partir de 1932, que es el año en que se prohíbe la heroína en España, a nivel incondicional. O sea, ya no hay posibilidad de conseguirla ni con receta. Y luego leyendo tu libro hay cosas también que llaman la atención, ¿no? Porque a veces dices, lo raro no es que la gente se buscara, lo raro era que no se metieran todavía más. Porque hay un texto, sobre todo hay varios, pero hay uno que me hizo muchísima gracia, que es este. El uso de aquel, fumado o ingerido por otro cualquier procedimiento, produce una satisfacción tal de placer y felicidad que hace desaparecer como por encanto de la memoria todos los recuerdos tristes, las incomodidades de la vida. Se olvidan los disgustos y los contratiempos y todo parece alegre, risueño, suave. El alma se ve rodeada de venturas como si estuviera engolfada en un mar de placeres tan delicados y sutiles que el espíritu cree ser libre de los lazos y pesadez del cuerpo, con alas para volar a otras regiones donde todo es felicidad y dicha. El cuerpo participa también de aquel estado psíquico, pues la temperatura se eleva y el calor animal se difunde con mayor celeridad por todo el organismo. El corazón late con fuerza, la respiración es más frecuente, el rostro adquiere un color subido y alegre, los ojos brillan chispeantes y la alegría y el bienestar se retratan y manifiestan en los movimientos, el lenguaje y en todas las demás funciones vitales. Pues esto lo escribió un cura, el padre Rafael Cimevilla, un tipo muy grande, que hasta cierto punto supongo yo que atraerían a la gente a probar estas nuevas sustancias. De hecho, en su día, Aleister Crowley, que era un yonki, pero vamos, de marca mayor, olímpico, llegó a escribir que gran parte de la fascinación que suscitan las drogas procede del alboroto que se cree en torno a ellas, es decir, de la enorme atención que se le presta, ¿no? Textos como el de Cimevilla también contribuyeron, ¿no?, más que alejaron a la gente de estas sustancias. Pues sí, bueno, pero es lo que ha venido sucediendo y sigue sucediendo con el tema de las drogas, que incluso, digamos, discursos que en teoría su objetivo es disuadir, lo que acaban es incitando al consumo, al acabar presentando unos productos como caros, perseguidos y deseables, ¿no? Es decir, esto es el mayor atractivo sobre todo para mentes adolescentes en etapas biológicas donde el riesgo es un valor añadido, etc. Ya te digo, pero esto era así entonces y sigue siendo así ahora. Hace unos días me llamaban unos doctorandos, unos universitarios, estaba haciendo una tesis doctoral y tal, y entonces se extrañaron mucho cuando me preguntaron, bueno, entonces, ¿cómo se hace publicidad a los...? ¿Quién hace publicidad o quiénes son los propagandistas de las drogas y tal del consumo de drogas? Digo, los propios medios de comunicación. Hombre, pero esto, bueno, habéis visto vallas publicitarias o spots en televisión. No, son productos prohibidos. Es decir, realmente la gente sabe de ellas gracias a lo que dicen los medios sobre ellas. Que en teoría es con fines preventivos o disuasorios, pero bueno, luego al final lo que queda es esta publicidad que indirectamente se les hace. Sí, luego otra cosa muy interesante es que tú recuerdas que, y rompes un tópico, me parece bien, porque la gente o yo por lo menos pensamos que la prohibición llega cuando hay un problema social. No es que no exista este problema social, pero lo que de verdad preocupa primero a las autoridades es que aparece un problema moral, que es el toxicómano como el señor vago este que no atiende a sus obligaciones y no va el domingo a misa, y de ahí empieza la tendencia a que el control caiga en manos de las autoridades, que eso es lo que vuelve a hacer que el problema de salud pública, pero sobre todo de orden público, se recrudezca, lo que lleva a una nueva oleada de represión y todo eso. Más o menos un poco ese sería el mecanismo, ¿no? Bueno, es que, repito, en principio son fármacos y lo que se intenta cercenar son los usos...